Debido a todas las propiedades que encontramos en la cebolla larga, vamos a preparar un sencillo pero potente remedio casero que era muy usado anteriormente por nuestras abuelas para bajar la temperatura o fiebre alta rápidamente. Y lo mejor de todo es que puede ser consumido tanto por adultos como por niños y acabar con ese malestar de manera natural con ingredientes que seguramente tienes en casa. Este remedio permite sudar la fiebre ya que la sensación que provoca en el cuerpo después de su consumo nos hace transpirar, estimula la circulación sanguínea y por lo tanto motiva la eliminación de la infección a través de las glándulas sudoríparas. Al final del video veremos cómo lo podemos preparar de manera sencilla y efectiva. La fiebre es el aumento de la temperatura corporal como mecanismo de respuesta ante alguna enfermedad o proceso inflamatorio de causa infecciosa o no infecciosa. La temperatura corporal normal cambia según la persona, la edad, las actividades y el momento del día. La temperatura corporal normal promedio aceptada es generalmente de 98.6 grados Fahrenheit o 37 grados centígrados. Algunos estudios han mostrado que la temperatura corporal normal puede tener un amplio rango que va desde los 97 grados Fahrenheit o 36,1 grados centígrados hasta los 99 grados Fahrenheit o 37.2 grados centígrados. Una temperatura de más de 100.4 grados Fahrenheit o 38 grados centígrados casi siempre indica que la persona tiene fiebre a causa de una infección o enfermedad. Normalmente la temperatura corporal cambia a lo largo del día. Para tratar este problema vamos a emplear la cebolla larga que es conocida científicamente como Allium fistulosum linoe. También es conocida esta hortaliza como cebolla blanca, cebolla de rama, cebolla verde, cebolleta, cebolla de verdeo, cebollita de verdeo, cebollín, cebollino, puerro, cebolla china o cebolla cambray entre muchos otros nombres. Este producto agrícola ha sido uno de los principales cultivos en la República Popular China y Japón. Allí se ha cultivado durante más de 2.000 años manteniendo en la actualidad una gran importancia en el mercado agropecuario de estas dos naciones del continente asiático. La cebolla larga es un excelente alimento que funciona como un buen regulador del organismo. Es un auténtico tesoro nutritivo imprescindible en nuestra gastronomía. Es un alimento muy antiguo y entre sus tallos y hojas se esconden numerosas propiedades nutritivas y medicinales. Propiedades de la cebolla larga Nutricionalmente la cebolla larga contiene gran cantidad de proteínas, potasio, hierro, agua, glúcidos, lípidos, calcio, cobre, manganeso, fósforo, magnesio, zinc, vitaminas A, E, B1 y vitamina B6. Contiene altos niveles de vitamina C y vitamina K y es bajo en calorías. La cebolla larga contiene carotenoides como la luteína y la ceaxantina. Asimismo cuenta con la presencia de antioxidantes y compuestos de azufre muy beneficiosos para nuestro organismo. A la cebolla larga se le atribuyen propiedades antihelmínticas, antisépticas, calmantes, colerética, depurativa, digestiva, diurética, hemenagoga, emoliente, espasmolítica, estimulante, espectorante, rubefaciente, sedante y vermífuga. Vamos a emplear todas estas propiedades que encontramos en la cebolla larga para preparar un sencillo pero potente remedio casero para bajar la temperatura o fiebre alta rápidamente. Y como dijimos anteriormente puede ser consumido por adultos y niños. Sencillo remedio casero para bajar la fiebre con cebolla larga. Como lo mencionamos antes este remedio es muy bueno porque nos va a permitir sudar toda esa fiebre interna de nuestro cuerpo para sentirnos mucho mejor. Para la preparación vamos a emplear un tallo de cebolla larga con hojas y un litro de agua. Procedemos a lavar muy bien el tallo y las hojas de nuestra cebolla. Cuando esté lista en una tabla de cocina la picamos. Ahora tan solo debemos colocar en la estufa la cebolla y el agua en un recipiente. Cuando llegue a su punto de ebullición la dejaremos que hierva por dos minutos. Pasado este tiempo bajamos del fuego y lo dejamos en reposo por cinco minutos más. Servimos y ya lo podremos consumir tibio de preferencia para bajar la fiebre rápidamente. Aunque el sabor de esta bebida puede llegar a ser un poco desagradable para algunas personas. Se puede consumir hasta tres veces al día de ser necesario. Si la fiebre continúa en aumento después de tomar este remedio. Lo más recomendable es acudir al médico para que diagnostique la causa y recete un tratamiento. Recomendaciones. El consumo excesivo de esta hortaliza puede generar diversas afecciones. Como úlceras y acidez estomacal e intestinal. Así como también puede generar reacciones alérgicas en algunos casos. Es importante estar seguro de no presentar intolerancia a este vegetal antes de consumirlo. Se recomienda beber abundante líquido para evitar la deshidratación. Que es una de las consecuencias más habituales de la fiebre. Si la información fue clara y de utilidad para ti. No olvides darle like. No te cuesta nada y nos ayudas muchísimo. No te cuesta nada y nos ayudas muchísimo.